El Papa Francisco nombró a Luis Manuel Pérez Raygoza, Héctor Mario Pérez Villarreal y Francisco Daniel Rivera Sánchez como nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis Primada de México. Así lo dio a conocer este día la Arquidiócesis a través de un comunicado donde indicó que las designaciones fueron publicadas en el Observador Romano este 25 de enero a mediodía a tiempo de Roma. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, manifestó su beneplácito con las designaciones e informó que la ordenación de los nuevos obispos auxiliares se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en la Basílica de Guadalupe.